Mi nombre es Marta Lilia y vivo en un México donde todo mundo está educado, donde todos tenemos valores, donde todo es civismo, donde todo es cordialidad y donde todo es paz. Donde no existen las fronteras entre países, no existen fronteras entre religiones y no existen razas. Todos nos ayudamos y todos nos vivimos y convivimos en armonía. Nuestro México del futuro.